Se podría decir que en realidad, todas las películas de Superman, El Hombre de Acero, son satánicas, ya que estas cintas de superhéroes nos hablan de un héroe que vendrá a la Tierra a cambiar el mundo. Es un hombre con una fuerza y unos poderes impresionantes. Y bueno, ya desde aquí es obvio que las películas de Superman son como un anuncio previo a la llegada del anticristo, el cual será un ser con habilidades asombrosas similares a las de un dios. Estas películas de Superman se hacen con la clara intención de que cuando aparezca el anticristo, lo veamos como alguien bueno, como un héroe, y de hecho el anticristo se hará pasar por alguien bueno, que hará milagros y salvará a la gente, y le dará su merecido a los malos. Además de que Superman es un ángel caído, al igual que el anticristo, pero la nueva película de Superman, Superman Legacy, la que se está filmando ahora mismo, va mucho más allá de estos conceptos. Y cuando se estrene, no deberías verla, porque es una porquería. Y es que hace unos días, se acaban de filtrar las nuevas escenas del rodaje de la película, donde todo parece normal, pues vemos al nuevo Superman con su traje. Pero es que en realidad esta película iba a ser muy diferente a tal grado de que esta película corría el peligro de ser prohibida por ser demasiado polémica. Y es que el director, James Gunn, había filtrado unas extrañas fotografías de Superman que luego después borraría en muy poco tiempo. En estas imágenes, se podía ver a Superman, interpretado por David Corenzwed, con una piel de color roja y unos cuernos grandes como de demonio. ¿Por qué rayos Superman originalmente tendría esta apariencia? Un trabajador de la producción de la película, reveló el secreto, y dijo que esto era porque originalmente Superman, esta vez sería Superman interpretando a Satanás. En esta película se mostraría a Superman como el diablo, como un ángel caído, en donde también tendríamos un vistazo al planeta Kripton, que sería un lugar parecido al infierno. El villano de la película seguiría siendo Lex Luthor, solo que este aquí sería un empresario rico y con mucho dinero, pero sería un fiel creyente de Jesús, a tal punto en que en toda la cinta lo veríamos rezando y con una cruz colgada a su pecho. Esta película es la peor de todas las blasfemias jamás hecha, ya que contendría una escena final, en la que en la misma película, un villano más poderoso, conocido como Brainiac, estaba a punto de destruir la Tierra. Al final Lex Luthor saldría rezándole de nuevo a Jesús, pero Superman le diría a Lex que mejor le rezara a Satanás, porque él es más efectivo, a lo que al final Lex Luthor le rezaría a Satanás, cambiando su cruz por la de un pentagrama. Lex le rezaría mientras Superman se enfrente al villano y lo derrotaría gracias a la ayuda de su rezo. Al final tendríamos una escena todavía más polémica, y sería la de Superman sentado en un trono de oro en la calle, mientras toda la gente se hinca ante él y le hacen la seña satánica con las manos, y así terminaría Superman Legacy. Originalmente este era el verdadero contenido que iba a proyectar la película, pero al final de todo han grabado de nuevo. Eso sería el verdadero motivo por el cual la película de Superman Legacy está tardando tanto en grabarse. Al final nos han dado algo más convencional y han regrabado de nuevo, y han decidido mejor meter mensajes subliminales discretos en la película para no quedarse sin entregarnos material satánico. ¿Qué opinas sobre Superman Legacy? Además recordemos que la S que Superman tiene en el pecho no sería de Super, sino de Satanás. Y por eso también vemos que en el traje de Superman hay colores rojos, como los del Diablo, y muchos podrían decir que esto en realidad hace referencia al Sol, pero por si no te habías dado cuenta, el Sol es una estrella que siempre ha estado relacionada con Satanás, y la creación de la Tierra y el Sistema Solar. ¡Gracias!